Vamos a hablar de los cuidados básicos de los pequeños roedores. Pues vamos a empezar por el punto 1, que es dónde va a vivir. Tenemos que tener una jaula adecuada para hámster. ¿Cómo es la jaula adecuada para hámster? Evidentemente, en tiendas de animales os van a recomendar, pero siempre debéis invertir en cuanto más grande, mejor. Porque aunque nos parezca que son animales pequeñitos y que no necesitan mucho espacio, os confundís totalmente. Y los hámster pueden llegar a recorrer hasta 5 kilómetros diarios. O sea, una auténtica pasada. Necesitan una jaula enorme y necesitan elementos que hagan que se pueda mover y que haga mucho ejercicio. Porque son animales que comen bastante, pero tienen que quemar todo lo que comen. ¿Y dónde vamos a colocar la jaula? Pues evidentemente en un lugar donde no haga ni mucho frío ni mucho calor, fuera de las corrientes. Buscad en casa un rincón que os vaya bien, que os guste, porque también es importante que los podamos soltar donde ellos tengan una libertad controlada sin que se nos escapen. Una vez que ya tenemos la jaula, ¿qué sustrato les ponemos? Aquí lo tenéis, sin duda, sin duda. Y aquí no hay más argumento que este. Este es el Naturliter de papel. Es el mejor sustrato del mercado porque es biodegradable, es completamente limpio, el de más poder de absorción. Está hecho a base de papel reciclable, por tanto es autosustentable. Y, ¿cómo lo ponemos? Pues muy fácil. Vamos a poner una buena capa de suelo y lo extendemos. Fácilmente de cambiar y con una capacidad de absorción brutal, quitando los malos olores. Sin duda, el mejor suelo que podéis utilizar. El tercer punto importante que cabe reseñar es el bebedero. Vamos a él. Es un bebedero que, aunque todos ya los conocéis, sabéis cómo son estos bebederos que son de bola, que según ellos tocan van a beber, pues ya los conocéis. Es el bebedero ideal que se tiene que colocar a la jaula, aunque yo me he traído uno que es muy grande, es para que lo veáis bien en cámara. Evidentemente adaptado para uno, dos o tres animales, los que vayáis a tener, porque este quizá nos valdría incluso para un conejo grande. La alimentación, evidentemente, va a cumplir la función de alimentar, que se tiene que alimentar correctamente con el mejor producto que para vosotros sea. Sin duda, como último de la gama, el pienso nuevo de Naturalis es excelente porque nos cumple con todas las necesidades que necesitan estos animales. Vamos a poner una cantidad adecuada para ellos. Yo, de hecho, aquí tengo a cuatro animalitos. La cantidad diaria recomendada en cada pienso os la va a marcar, ¿vale? Tenedlo en cuenta que por ley siempre se os van a marcar las cantidades diarias del pienso recomendado para la especie. Y ya os digo, a mí el que me gusta mucho, Naturalis de Kunipik, que además este ha salido una nueva fórmula ahora mismo. Contiene grano, contiene algo de semilla, contiene también algo de fruta deshidratada y, bueno, lo más importante es que a los animales les encanta, ¿no? Que se lo comen fenomenal. Un pequeño truco y consejo que os digo ahora es que los hámsters vienen, almacenan todos los abazones, se lo llevan a la casa y a veces hacen almacenes de comida en casa brutales y nos liamos a echar comida. Creemos que se lo comen, pero lo que están haciendo es almacenarlo simplemente en el nido, ¿eh? Que tengáis en cuenta eso. Y otra parte importantísima, el heno. Lo tengo aquí, pero que os lo pongo aquí ahora mismo. El heno cumple una doble función. Buscad también los vídeos sobre el heno porque, como bien sabéis, el heno, además de que los animales lo comen, pues también se cobijan en él, ¿no? Y siempre una buena parte de la jaula tiene que tener un buen paquete de heno. Puedan interactuar, hacer el nido, resguardarse, bueno, y al fin y al cabo relacionarse con parte de su medio ambiente que sin duda es el pasto. Son animales que tienen una alimentación muy energética. Comen semillas con muchos hidratos de carbono y con mucha grasa. Y están preparados para hacer un montón de ejercicio. Ya os he hablado que pueden recorrer tres, cuatro, cinco kilómetros diarios. Y para eso les tenemos que otorgar diferentes medidas para que puedan hacerlo. Túneles, tuberías, juguetes por los que puedan trepar, ruedas, que las habéis visto y que todos las conocéis, que se instaban en la jaula para que ellos correteen. Cajas de cartón que puedan destrozar y casitas en las que se puedan entretener, escalar y hacerse unido. O sea que le permitáis un ambiente enriquecido, un ambiente rico para que ellos puedan hacer un montón de cosas en su día a día. Vamos a hablar de la higiene, del baño, que hablamos también en todos los animales. En principio, como os digo siempre, lo vamos a resolver con dos preguntas. Una es, ¿se tienen que bañar? La respuesta es no. No se tienen por qué bañar. Los hámsters, si están sanos, están bien. Los roedores, las ratitas, los ratoncitos, gerbos, hámster, todos estos pequeños, no hace falta bañarles porque ellos, teniendo la jaula limpia, el sustrato limpio, el heno limpio, van a tener una higiene corporal perfectamente sana que pueden llevar a cabo ellos mismos. Pero la siguiente pregunta es, ¿se les puede bañar? Respondiendo a se les puede bañar es sí. Si un animal se mancha, si un animal está manchado, si un animal, por la condición que haya sido, se ha manchado de cacas, de restos, de algo, ¿se les puede bañar? Siempre con champús adecuados para ellos. Pero evidentemente, no lo tenemos que hacer como una rutina, lo tenemos que hacer con frecuencia, simplemente como algo puntual. ¡Gracias!